Vale, ahora sí que me parece que ya no hay nada más que hacer Nada más que hacer, entre comillas de Sí, seguro que hay muchas cosas optativas que me he dejado Y piezas de corazón escondidas y cosas así, pero No hay nada más de pequeño ya que vaya a hacer, me parece Así que vamos a hacernos mayores Por una última vez Vale, Link Deja de medrar con el continuo espacio-tiempo Y vámonos al volcán primero Sí, vale, bien Uf, puñetero boludo de foo Correcto, magia, necesito magia Porque me estoy quedando sin Bueno, ha crecido inexplicablemente una planta en el volcán Y creo que me tengo que bajar aquí ya Bien, le da cinco vueltas al corazón para que no quepa duda Bien, estupendo Y ya que estoy aquí, las vistas no son muy buenas Está así como la polución es lo que tiene La revolución industrial Me tengo que ir al desierto Si no recuerdo mal Y el desierto, evidentemente La canción era No, no era otra que Hostia puta, me he acordado No me lo puedo creer Increíble, he ahorrado como 20 segundos Vale, y aquí Bueno, primero la pieza de corazón Que ya voy a completar Voy a completar un corazón Que eso siempre está bien Y luego iré a ver al hada Aunque recordadme donde estaba el hada Porque creo que había que reventar una roca, ¿no? Ahora me pongo las bombas A ver, ¿qué vuelta me vas a dar? Uh, qué interesante que dé muchas vueltas a eso Vale, oye Esto... Me vas a llevar aquí arriba, ¿verdad? No me... Ah, gracias, gracias Me ha despistado Segundo intento Tengo que dar toda la puñetera vuelta Tengo que saltar hacia adelante No te pases, bien Corazón nuevo Y la urraca esa me está mirando mal Uh, me pregunto si no habrá alguna forma de llegar hacia el cofre De pequeño Estaría cachondo Au ¿La urraca no te roba nada? Me parece raro siendo una urraca y tal Uh A ver, me cago en los... ¿Qué sois siquiera? Esos bichos Son inmunes a mis ataques, por lo visto Vale, me parece que había una piedra para volar aquí más atrás Voy a pasar de los bichos estos a la medida posible Creo que el hada me recupera vida, ¿no? Vale, ahí hay una... Una raja muy grande En la pared Así que mi instinto detective me dice que le pego un bombazo No, quiero centrar la cámara detrás... Mío No quiero mirar a los enemigos No he volado la pared Ah, sí, sí Bueno, hada He visitado alguna edad de mayor O todas las veces que visité a las hadas era de pequeño Porque ahora mismo no consigo recordar ninguna que lo visitara de adulto ¿Tendrá alguna frase distinta por ello? Tan desagradable como siempre Deja de exhibirte Háblame Bienvenido a Link Bienvenido a Link Soy la granada de la magia Te daré un hechizo mágico Por favor, cógelo Sí Ya, vale Sí Vale Has conseguido el amor de Nairu Por esto también se puede visitar de pequeño Porque al fin y al cabo Puedes venir a esta zona de pequeño también Úsala para crear una barrera protectora defensiva Que se utilice con C Jamás la utilizaré Lo más probable Pero bueno El poder de amor está en efecto Solo por un tiempo limitado Es un amor breve pero efectivo Así que utilízalo con cuidado Sí Utilizaré el amor de Nairu con cuidado No voy a hacer que pille alguna cosa Cuando estés en la... Ah, cuando la batalla te haga... Blablablabla Te cure la vida y eso Muy bien, muy bien Vendré aquí No dudes que vendré aquí Para que me cures Seguramente Seguro que no se me olvida Ahora volvamos al desierto Por esto se me han equipado los guanteletes solos Lo cual está bien Quedan bastante guays con el escudo Y con Toh Hace juego Vale Ahora sí que toca entrar al templo De verdad Pasemos por aquí Me pregunto si de mayor entonces No se puede pasar por los agujeros La verdad es que nunca lo probé Además con el escudo El escudo este es más grande que el agujero ya siquiera Me pregunto cómo podría pasar el pequeño siquiera Con el escudo este equipado Porque se puede Pero bueno, sí, ahora puedo mover los bloques estos De... Supongamos que es... Eh... Que es obsidiana o algo así O mármol, no sé Con el mármol no es pesado Bueno, es pesado Pero no tan pesado como la obsidiana A ver Coge esto Vale, ahora en serio Así mejor Uy, casi Estupendo Puerto Creo Creo Que en este templo Ahora que lo pienso Había cosas escondidas Casi seguro No, tenía que haberme desequipado las bombas No sé por qué me desequipado las bombas Pero Me parece que había cofres Y un montón de polleces Escondidas Que tengo que usar Las lentes de la verdad Tú no Pero Un toque, macho Esta espada está chetísima Vale Eh... Por cierto El... Pregunta Ya que me suena a mí Recordar que había que utilizar las lentes de la verdad Es cierto, ¿no? Creo que había algún cofre invisible de estos Que había que utilizar las lentes, ¿no? Y esto va a ser un mapa Spoilers O una brújula Si el juego es así Pero vamos Lo he dicho de pequeño Pero técnicamente cuenta también Porque es El... La brújula Hay que ser cabrón Ni siquiera me dan el mapa Eh... Quiero decir que Es el mismo templo técnicamente O sea que no estaría equivocado Si de mayor hay que utilizarlo Ahora ya verás que no va a haber que utilizarlo Y me voy a comer los mocos Y me estoy confundiendo con el templo anterior o algo Bueno, a ti no te voy a matar Porque me caes muy bien ¿Es aquí donde tengo que salir? No Un momento Pero esta puerta no he entrado por ella Aunque tampoco tengo otra opción Ya que lo pienso porque no tengo llave Bien Bien Vale ¿Algo raro por aquí? No No he llegado Ah, voy a tener que utilizar las botas de... Claro, las botas de flotar Bien A ver Me encantan las rocas estas de movimiento perpetuo Que nunca jamás paran A ver Si la roca me deja Tengo que tocar una canción De la cual no me acuerdo como era La canción del tiempo La canción del templo era tal que Vamos a improvisar sobre la marcha Vamos a decir que era así Efectivamente No lo era Eran tres notas Mierda Lo tenía Mierda No, vale Ya sé cómo es Sí Uh, hola Ahora que lo pienso No tenía que haber tocado la canción todavía Porque Donde se ha ido La otra Donde se ha ido esto Ha cambiado de sitio Y no me sirve para nada ¿Dónde está ahora? A ver Espero estar suficientemente cerca del bloque Me como la roca Pero me la como con gusto Eh, la cámara ha cambiado de sitio ¿Dónde? Ah, aquí Hola No, no, no Esta vez no me vas a quitar el escudo Perdón Oh, no recordaba que podíais andar ¿Cómo te mueves, por cierto? Solo tienes una hostia con esta espada Por fin tengo la llave ¿Y qué me vas a regalar? Rupias Estupendo Nada secreto Nada secreto Nada por arriba Nada por abajo No, no, no Vale, vámonos Es curioso que este sea el único templo que Que tengas que visitar de pequeño y de mayor Podrían haberlo utilizado más a menudo Hubiera sido una mecánica que hubiera estado guay Pero bueno, me lo piro Espérate un momento ¿Entonces para qué me ha servido entrar por la otra habitación? Si que no seas Uff No me ayudan las botas deslizantes Nada en absoluto Voy a quitármelas Oye, ¿esto no es la sala donde estuve la otra vez? Se parece Es definitivamente la sala donde estuve la otra vez ¿No? Con el sol Ah, no Uff, pues la forma de subir es igual Vale Ah, aquí rec... Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Venir... Ah, estas huyen Un momento Estas crecían luego otra vez Vale Aquí La... La lente Vale Se supone Que solo una de estas es de verdad Y las otras no lo son Pero como la lente no me dice nada Pues... Tendremos que ir a huido O sea que vamos esto de forma aleatoria ¿Solo puedo empujar? Bueno, por camino más largo Venga Corre, Link Un poco más de entusiasmo, por favor Joder Venga Esa no era Me saca... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, vale Pero creo que me sacaba enemigos, ¿no? Efectivamente Me sacaba enemigos Cuando fallaba Solo que lo he hecho un poquito demasiado tarde Con un poco de suerte se habrá guardado Y... Y me habrá dejado la puerta abierta No se puede... Sí De todas formas Si el... Si el auténtico es el segundo de la derecha El sol ese Ni siquiera puedo no activar uno de mentira Por cierto Buenos días Estoy cansado de tus gilipolleces Una vez la gracia estaba bien Pero ya no más No puedo utilizar... Veo lo invisible Puedo fijar el objetivo Aunque sea invisible O sea que tengo que invocar un enemigo por lo menos Me pregunto... Es que claro Como no puedo saber Pierdo mucho Si... Es que alguna A lo mejor me da un cofre Voy a arriesgarme Voy a continuar Es que no quiero que luego... Tú... Tú te enfadas, ¿eh? Tú no eres como el otro El otro era un tío majo Con el tiempo Has tratado saludos Unas cabronas Vale A ver Dos cosas que tengo que hacer aquí Lo... Vale Lo primero Tengo que llegar a la mano Que me va a invocar el... El cofre este No os derrapes, Link Ah, claro No lo... No lo podéis poner ahí abajo, ¿no? Donde se supone que había que poner el cofre Me tenéis que hacer Aquí Llegar de formas extrañas Vale, ya he llegado Ah, mira Pues por lo visto El... El espantapájaro No se ha quedado siete años esperándome Se ha vuelto a su casa Una llave Supongo que lo tendré que llamarlo A ver si me oyes de aquí Porque a veces son un poco quisquillosos ¿De dónde los tienes que llamar? El espantapájaro Hizo caso omiso De mi llamada Nabi Apunta ¿Ves? ¿Nabi? No, Nabi No vuelvas Nabi Quédate ahí No sé si va a valer Porque Nabi ha vuelto a mi puñetero lado El espantapájaros Pasa de mis gilipolleces Vamos a quitarnos las botas Que necesitamos movimientos de precisión aquí A ver, señora Necesito un puesto más ventajoso Para matar a esa escultura Paso del espantapájaro No lo necesito Una cosa curiosa que vi Por lo visto a la estatua se le puede hacer Esto Y te enganchas No es que sirva para nada Pero Es curioso Es curioso Es curioso Porque eso ha tenido que ir a algún programador y hacerlo Porque eso no se hace solo ¿Sabes? Nintendo ¿Eh? Que luego censuramos los juegos por gilipolleces Pero luego esas tonterías las metemos A ver Ahora No recuerdo exactamente Lo que había que hacer Pero vamos a Utilizar el fuego de Dina Ahora que tengo magia Seguramente tendría que haber utilizado un palo O usar las flechas de fuego Buenas Cofre Oh, el mapa Guay Bien Por lo menos ya sé donde estoy Gancho Gancho por la vida Ahora He conseguido una llave Para que me servía exactamente Ahora Podría ir Por la zona Donde fue el link pequeño ¿No? Podría escalar por ahí ¿Me serve de algo Ir por ahí? Por arriba Que había Creo que nada interesante ¿No? Para hacer de mayor Ah, por cierto Esto de aquí Que no se me olvide En visitarlo ¿Eres otra llave? Tal vez No, 5 rupias Y aquí Me van a hacer utilizar el martillo Solo para que no se me olvide Que lo tengo ¿Para qué servía esto? Bien He abierto la verja Si no iba a ser difícil avanzar Un momento Me han abierto la verja De abajo Interesante Voy a ir por abajo Primero O entré por aquí ¿Por dónde entré a esta habitación? ¿Entré por aquí? Sí, entré por aquí Entonces, ¿qué puerta? Me han abierto Me han abierto la puerta Del otro lado O sea que sí Que tengo que venir por aquí Puedo subirme O me han abierto la del medio A ver, Link Bájate, anda ¿Dónde estoy? Esto tiene pinta De que quiera ser empujado Guarda Vale Voy a guardar alguna vez Pero El juego me ha ido un poco lento Espero que no se cuelgue Aunque ahora que lo he dicho Seguro que se me colgará Por lo menos he guardado A ver Miro el chat En la medida de lo A ver Juego Sabes que este bloque Lo he movido Con las Con los guantes No, no lo he hecho De casualidad Puedo mover un segundo bloque Si quieres Esto es Hacerme Que tardemos más No me está aportando nada Mover un segundo bloque Bien Y más martillo Esto de aquí Qué demonios No recuerdo esta sala Ya verás Como me va a llevar Alguna escultura O algo así Que no valga para nada Bien Es un atajo Es un atajo Para volver al principio Es raro No suelen No suelen Meter atajos Bueno Voy a Donde se supone Que tenía que ir Que es arriba Hola Me gustaría Poder ignorarte Pero bueno Solo por si acaso Tú otra vez Un momento Hay dos Me parece No te puedo matar ¿Verdad? Vale 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 Tranquilos Tranquilos No quiero problemas No quiero problemas Yo voy a pasar por aquí Yo juraría que tú No debería Hay tres Uno de ellos Se tendrá que mover En la misma dirección que yo Otro al contrario Pero Ese tío está Muy lejos O sea Atravesan la pared Así como que no quiere la cosa Bueno ¿Por qué no los junto a todos En la mitad Y utilizo el fuego de Nairu De como se llame En lugar de tanta tontería? Va a ser lo más fácil ¿No? Porque Están muy lejos A ver chicos Vamos a sincronizarnos Yo tengo que volver Para acá Para matar uno de ellos Por lo menos Voy a no gastar mucho El fuego de Nairu Porque Supongamos que es Nairu Porque tengo energía limitada No mires a la gente Link Es de mala educación Mirar a la cara A la gente fijamente Vale Uno fuera Para el otro Me tendría que poner En esta esquina O en En esta esquina tal vez Evidentemente no O sea En la contraria Y ya no me va a dar tiempo A ver Chicos Vamos a juntarnos Uno por uno Y vamos a Utilizar el fuego ¿Sí? Es más ¿Qué os parece Si me ahorro el esfuerzo Y cuando vayáis apareciendo Os disparo con las flechas? Todos salimos ganando Sobre todo vosotros ¿Dónde estás? Falta uno Sé que falta uno No seas tímido Ahí estás Y ya está ¿Ves qué bien? Tanto puzzle Tanto puzzle Tanta hostia Teniendo magia Seguro que hay algo muy interesante Allá abajo Navi Pero no No lo voy a comprobar Por eso todavía dos puertas Oh Odio este puzzle Volvamos atrás ¿Hace falta una llave? Nada No hagamos nada Bien La broma de esta gente Es que son de las estatuas Ha saltado por encima del botón No me parece justo Lo bueno es que me parece que se reiniciaban Cada vez que entraba y salía ¿No? Sí Bien Vale Solución rápida Bombas Vete una bomba para allá Y el radio de explosión le dará a alguien Y ese alguien debería pisar Debería pisar el botón ¿No? ¿No? ¿Cómo he podido darle a dos de ellos Y que ninguno pise el botón? Vale Porque son los dos más cercanos hacia mí Vamos Eso es Buen chico Seguro que había otra forma de hacerlo Pero esa es la que conozco Vale Un momento El mapa me está spoileando cosas Tenía razón No estaba loco Hay Cofres invisibles Ni siquiera me voy a equipar Esto es tontería Aquí hay uno Un puñetero Coraz ¿Qué estafa es esta? ¿Tanto preocuparme porque había cosas escondidas Para utilizar la lente de la verdad Y era para eso? Si lo sé No me molesto Bien Pues mira Ya que tengo puesto el martillo A martillazos Me tengo que desahogar con usted señor Porque me acaban de estafar Tú levanta Levanta Vamos Pégame lo que quieras No me importa Me ha dado rupias Tú suelta No link No cojas la bomba Lunático Y no vuelvas Vale Bueno Pues la Uh Me pregunto si podré Ah Qué lástima Te podría andar el hacha del tío El tío se ha muerto ya Me parece que el martillo El martillo es que no es efectivo La espada a vigor Un quito a un huevo más Ah Esta parte me ha molado un huevo Has encontrado el Escudo o espejo El escudo Con una superficie pulida Puede reflejar la energía Ah Luz o energía Digo la energía Vale Luz o energía Presiona R para utilizarlo La energía es un poco spoiler Y no se me equipa automáticamente Pero ahora soy el caballero rojo y plateado En cuanto me lo equipe Con los guanteletes y todo Toma ya Ya juego Hay que tener el traje rojo Para ponerse el escudo Porque si no el efecto No es el mismo Eh He ido a comprarlo de pequeño Apuesta Porque si te pones el verde Hombre pues Eres el guerrero navidad Pero Por lo demás No es lo mismo Es mejor Estar de rojo Porque vas conjunta Si merece la pena salvar el mundo Merece la pena salvar el mundo a la moda Merece la pena Merece la pena